Bueno, sean todos bienvenidos a este video. Aquí vamos a ver la ubicación de puntos y la obtención de valores de parámetros en los diagramas psicométricos. Para empezar vamos a comenzar con un ejemplo. En este caso queremos ver las condiciones de aire, si la temperatura de bulbo seco es de 31 grados Celsius y su temperatura de bulbo húmedo es de 25 grados Celsius. Bueno, hay que tener a la mano nuestro diagrama psicométrico, aquí lo tenemos. Ahora vamos a ubicar el punto de intersección que se da con las dos temperaturas. Entonces para ello ubicamos aquí la temperatura de bulbo seco, 31 grados. Nos vamos a la parte inferior, aquí en este punto. Y trazamos una vertical, vean aquí. Y ahora vamos a ubicar la temperatura de bulbo húmedo de 25. Esa temperatura está por aquí, aquí está. Y esta es la línea. Veámosla aquí. Y en el punto de intersección que está acá, veanlo. Tenemos nuestro punto para análisis. Bien. Ahora vamos a obtener el dato de la humedad relativa. Entonces lo que tenemos que ver aquí es, cuál de las curvas de humedad relativa que están por aquí, vean aquí, se va a interceptar con el punto que hemos de análisis. Veámoslo aquí. Aquí tenemos la curva. La humedad relativa tiene que ver con el 60% y por tanto la humedad relativa es del 60%. Bien. Ya tenemos un primer dato. Ahora vamos a hallar otro dato y para ello vamos a trazar una recta horizontal que se intersecte con la línea o la curva de humedad relativa del 100% y con ello obtenemos la temperatura de rocío a la cual se produciría la condensación. Vamos a verlo aquí. Observenla. Estaríamos aproximadamente en 22.7 grados. Vean que está 21, 22, 22.7. Pero hay otra manera de cómo verificarlo o estar seguro. Y esta tiene que ver con el trazado de una línea vertical desde este punto hasta que se intersecte con las temperaturas de bulbo seco. Vamos a verla de esta forma. Vean aquí. Y aquí obtenemos los 22.5. Entonces esta es la temperatura de rocío a la cual se produciría la condensación para esta situación que está acá. Ahora, teniendo como base la misma línea horizontal, vamos a obtener la humedad específica que está por acá. Veamos nuevamente la línea y nos concentramos en esta escala. Entonces aquí tenemos que nuestra humedad específica está alrededor de los 17.4 gramos por kilogramos de aire seco. Aquí tenemos el dato. Ahora vamos a ver el volumen específico que está en metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Vemos que estas son las líneas. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una paralela a esta que pase por el punto de intersección. Veanlo aquí. Y aproximadamente nos da que ese volumen específico está alrededor de los 0.88 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Ahora vamos a hallar el valor de la entalpía de nuestro punto. Y tiene que ver con esta es la línea de entalpía. Vean todas las líneas. Lo que vamos a hacer es que cuál de estas líneas que están aquí se interesa con nuestro punto. Lo más seguro es que es esta. Vamos a trazar con una regla. Pero en este caso aprovechamos la computadora. Y obtenemos que esa entalpía está alrededor de los 76.5 kJ por kilogramos de aire seco. Entonces de esta manera hallamos la entalpía de este punto. Utilizando el diagrama. Vamos a hacer otro ejemplo. Pero en esta vez los datos iniciales tienen que ver con la temperatura de bulbo seco. 31 grados celsius. Y la humedad relativa que es del 60%. En este caso vamos a obtener la temperatura de bulbo seco. Entonces nuevamente tenemos nuestro diagrama. Entonces vamos a ubicar primeramente. Aquí la curva de temperatura de bulbo seco 31 está aquí abajo. Vamos a buscarla. Aquí está. Y trazamos una vertical. Veanlo aquí. Y ahora nos vamos a concentrar en la curva de humedad relativa del 60%. Entonces aquí tenemos 40, 50, 60%. Es esta que está aquí. Veémosla. Aquí la vemos. 60%. Y nuestro punto de intercesión es este que está acá. Ya tenemos nuestro punto de análisis. Ahora sí vamos a buscar el resto de los datos. Para el caso de hallar la temperatura de bulbo húmedo podemos hallar las dos formas. La primera es concentrándonos en cuál de las rectas de bulbo húmedo. Recuerden que esta es una recta de bulbo húmedo. Son paralelas a la de la entalpía. Veamos aquí. Intersecta nuestro punto. Para este caso tiene que ser esta. Veanla aquí. Vamos a ver qué valor tiene. Aquí tenemos que tiene un valor de 25. Obsérvenlo. Y una manera de comprobarlo es la siguiente. En este punto trazamos una vertical que intersecte. Veanlo aquí. A las temperaturas de bulbo seco. Vamos a verla. Y nos debe dar el mismo valor. Observemos. Aquí vemos nuestra vertical. Y vean que exactamente nos da el mismo valor. Entonces nuestra temperatura de bulbo húmedo para esta consideración está de 25 grados Celsius. Muy bien. Entonces el resto de las otras es similar o igual a como hicimos anteriormente. Vean que aquí tenemos la curva horizontal. Con ella vamos a hallar. Aquí vamos a hallar el valor de la humedad específica. Aquí vamos a hallar el punto de rocío. Vamos a hallarlo. Aquí con esta línea paralela vamos a hallar el volumen específico que lo vimos anteriormente. Y aquí hallamos el valor de la entalpía. Entonces de esta forma con estos procedimientos podemos hallar las características del aire en un diagrama ciclométrico. Le doy muchas gracias por la atención al video. Y en lo próximo vamos a hacer operaciones de acondicionamiento de aire referida a la climatización. Más bien al enfriamiento. Que nos vamos a verificar acá cómo vamos a hacer los cálculos y cómo se hace el procedimiento. Muchas gracias. Gracias.